Y luego viene el Panterita Neri, un auténtico futuro ídolo del boxeo mexicano. Bueno, él mantiene su récord invicto en 26 peleas, no tiene título, pero realmente el título lo perdió en la báscula. Consideramos que ahora lo regresamos a Tijuana con un filipino también muy duro, que nunca lo han noqueado, que tiene mucha calidad también. Y vamos a hacerlo en el Estadio Gasmar y esperamos tener cerca de 15 mil aficionados. ¿Este retorno del Panterita después de esa pausa no le afecta, no bajó su ritmo? ¿Cómo lo miras en su desempeño ahorita? Pues la necesidad de él es pelear. Peleó en marzo, cumplimos los seis meses de suspensión, vamos por el título mundial plata del consejo. En la misma función vamos con Kenny Enríquez, defendiendo su campeonato mini mosca. Entonces traemos una doble cartera con tijuanenses de primer nivel. ¿Contra quién va Kenny Enríquez ese día? Va contra una chica venezolana invicta en 12 peleas, con 10 knockouts, que se llama Nordeidis Grateroli. Oye Memo, pues dado caso de que Kenny salga con la mano en alto, pues ya también por ahí el pasado fin de semana, Yesenia Lanilla Gómez se corona como campeona mundial absoluta del peso mini mosca del consejo. ¿Buscar una unificación y sacar una campeona absoluta con Kenny Enríquez? Sí, sería lo más viable, yo creo que no habría necesidad de tener una interina si ya podemos unificar y hacer una sola pelea de campeonato. Memo, también ya viene casi prácticamente el cierre de fin de año, de los 25 años de Sanfer, ¿alguna función especial que estén preparando? Sí, tenemos en mente algunas peleas interesantes, pero el calendario afortunadamente se nos ha ido saturando de buenas peleas. Tenemos a Munguía el 8 de diciembre, tenemos a la pelea de Berchero el 3, vamos a presentar... Canem viene otra vuelta. Va a pelear Diego de la Hoya el 17 de noviembre en Mexicali, una función que hacemos en combinación con Golden Boy. Entonces creo que traemos muchas cosas interesantes, se va saturando de buenas peleas. Oye, una sugerencia nada más, ¿ese cierre de los 25 años, el cierre de año, podría ser una función donde se presentaran toda la constelación de campeones mundiales de Sanfer, peleando a 4 o a 6 rounds, pero que estén todos los campeones mundiales presentes? Lo que hemos pretendido hacer es hacer una cena o comida donde invitemos a todos los 54 o 53 campeones que tenemos o que han sido de Sanfer para tener una comida con ellos y con la prensa, obviamente, y con los aficionados. Sería un acto muy interesante y tratar de pedirlos a todos a la misma fecha, pues no creo, porque cada quien ya da su compromiso. Memo, pues algo que tú quieras agregar. No, pues agradecerles que sigan las funciones de Sanfer, siempre estamos a la vanguardia, con peleas de mucho interés, como la de la semana pasada, en donde Arely, en una gran actuación, retuvo su campeonato mosca de la OM. A sangre y fuego, lo rescató en el último round, lo rescató la pelea, ¿eh? Así es. Pues Memo, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Knockout Informa y... Muchas gracias. Muchas gracias.